bien pues damos paso ahora a nuestro invitado de lujo aquí en el plató una vez más porque es la primera vez que viene y yo siempre estoy encantada de poderlo entrevistar a personas como diseñadores con tanto arte como esteban freiría y que solemos seguirlo siempre que podemos es esto cuando se va por ahí a sus tierras gallegas que aunque nos encantaría pero bueno nos lo trae aquí como va a ser hoy vamos a darle la bienvenida esteban bienvenido una vez más de este estudio como estás muy bien muy contento ya bronceado y tal ya verano aunque en galicia yo creo que el tiempo es totalmente diferente o bueno recién ha llegado de galicia no se está bien si estuve en galicia en un certamen de moda que lleva 24 ediciones que la madrina es la reina de españa y es un certamen que a ver si os suena es en camariñas un pueblo de la costa de la muerte que hace es típico lo del bolillo que le llaman esa mañana nombre al cara al encaje típico que sí para que la gente se haga igual no como parecido no es el mismo eso es que es pero es que es típico de camariñas o sea españa lo adoptó pero es de camariñas o sea cada cosa en su sitio y entonces cuando estamos hablando está saliendo una fotografía que tú mismo no ha servido que vemos el pueblo el pueblo el pueblo es muy pequeñito muy marinero es un sitio precioso a los que os gusta comer allí es que se come muy bien demasiado bien y es un certamen pues que lleva franco quintanz que es un diseñador que es amigo mío aparte estudiamos juntos y es un certamen internacional es un tratamiento que viene gente de rusia que viene gente de brasil es un tratamiento muy serio y que te deja muy buen sabor de boca y está basado me imagino también si tienes que hacer o sea en las bases tienes que utilizar el encaje de camariñas como si como tú quieras hay gente pues que lo pinta hay gente que lo pero tienes que utilizar siempre carísimo no 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 es muy barato para el trabajo que tiene cuando yo he visto cómo se hace ahí en realidad son muchas horas pero sinceramente yo lo decía allí y lo digo aquí hay puntillas por 10 euros el metro increíble para el trabajo claro porque tú piensa que mucha mucho en los pueblos la que lleva el la ayuda familiar es la mujer no entonces en la época de la bonanza pues sí pero es que entonces ahora pues la gente que se dedica a la pesca que después la señora pues limpia la casa va al campo y luego hace bolillos entonces eso es como una como una ayuda sabes a la al núcleo familiar pero si lo pone muy caro pues no se vende entonces realmente es barato yo vestido hay vestidos de comunión de niña entero de encaje de camariñas y costa mil euros es que vamos que yo he visto de hacerlo el bolillo aquí y hemos asistido a concursos y acertamen de bolillos y veo el trabajo de la dificultad a la medida de internet estaba mirando si se trabaja con el alfil he puesto aquí sí 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 hay fotos que saldrán por ejemplo allí lo que me gustaba es que hasta las niñas pequeñas hacen bolillos sí sí a los cuatro años así van a la escuela de palilleiras que se llama y empiezan ya y de hecho las niñas que desfilaban conmigo allí eran de la escuela de bolillos y después ellas pues hacían su mini desfile con sus cositas que ellas hacen obviamente y una niña me regaló una puntilla hecha por ella preciosa y claro yo cuando me las puntillas pues al cine y me dice ya no la hice yo como sin darle importancia sin darle importancia no y es muy muy bonito es un sitio para ir bueno así o sea que los hombres fuma y mientras que el hombre estaba echado sobre carita al aire las mujeres como joven en vez de fumar se coge el palillo y se pone a palillar sí 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 es ahí todo has aprendido tú a ser algo no tengo paciencia estoy muy complicado complicado pero bueno tú ya lo plasmas en tu ropa claro yo eso sí pero estamos viendo la foto del desfile pues si quieres hacer un comentario de tu trabajo ya como diseñador como has empleado también lo que es este encaje va a ser yo esta colección bueno hay fotos poner mucha porque espero que vernos los desfiles y los vean en esta colección se llama fast lady no como primera dama entonces me inspiro en a ver así en las señoras que ahora tienen 70 y 80 años que los años 50 eran jovencitas que ahora las cosas de la vida en la época que ahora tienen que estar en pues descansando pasándoselo en bomba pues tienen que estar trabajando ayudando a las economías familiares por el tema del parita no sea a las abuelas currantas que les llamo yo entonces de ahí viene lo de primera dama porque son las primeras damas de su casa entonces eso lo ves yo me di cuenta en el mercado de aquí de san pedro que había la gente mayor comprando pero no para ella comprando para los nietos para los hijos y tal y cual y empezaban es que mi hijo está en el paro es que tengo que ayudar con lo que decías entonces empiezas y dices tú bueno pues me fui por ahí no me fui y tú empiezas a pensar bueno esta señora en los años 50 pues pensaría que en el 2014 estaría pues cómoda en su casa sentada haciendo palillos bolillos o lo que quisiera y la vez que tiene más entonces dices tú bueno pues voy a dedicárselo pues a las primeras damas que son las currantas no se va un poco por ahí entonces la ropa es tipo años 50 tipo jacqueline kennedy para y todo muy afrancesadito con muchas flores con un poquito cursi un poquito sí sí no no me gusta porque no pasa mucho en lo que es la parte femenina sí sí es que esta ropa este año es muy femenina muy femenina porque se está viendo ya la vuelta hasta ahora la moda era un poco transgresora en mujer ahora se está volviendo otra vez a lo femenino que de hecho gusta mucho bueno y tú eso lo plasma porque además los desfiles de que sobre todo desfilan estos niños tú le llamaste un niño que no es fenomenal y lo hacen con un esparpajo y le dan un movimiento que es increíble y siempre nos gusta porque es verdad que las niñas son pequeñas y pero son muy femenina tú la vez con su bolsa con su perro y tal y como diciendo que soy mujer y que tal aparte lo viven porque por ejemplo en galicia yo cuando me fui pues las niñas eran de allí de galicia y decía yo ya verás tú que no son las mías yo iba un poco exactamente iguales vamos a ver iguales iguales ellas se preocupaban por estar maquilladas todo el día por ir a la peluquería y les gusta les gusta ellas el rollo así femenino le gusta le gusta mucho pues de verdad enhorabuena porque hemos visto incluso que ha salido en la prensa de galicia el reconocido diseñador de la freiría y eso me imagino que también muy gratificante claro no sabes que entras en galicia por la puerta grande no porque ese certamen para empezar bueno hay un apartado que es de jóvenes diseñadores y luego están los consagrados o sea te llaman te invitan entonces que te inviten ya es un lujo y luego que te traten también porque o sea tendrías que ir a verlo con mucha gente tendría que ir a verlo para aprender porque es muy serio es la gente súper educada hay un como un buen rollo con los jóvenes diseñadores allí nadie es más que nadie allí por ejemplo estaba pues un fotógrafo que sale en las mejores revistas y estaba ayudando a cambiar a las niñas como uno más allí no había ni más ni menos entonces eso te gusta el director de la pasarela es diseñador puso una pasarela un espacio precioso o sea estaba súper cuidado estaba hasta el mínimo detalle estaba hilado o sea decías tú bueno pues voy a buscar defectos es que no hay no había no hay o sea muy muy bien muy profesional y luego muy buen rollo o sea desde las modelos a los peluqueros todo el mundo muy buen rollo con ganas de hacer cosas son muchos días es muy cansado pero lo haces con gusto no y después claro en los ratos libres comes porque eso sí comer comer no puede ser es que trabajar y comer no puede ser vamos a intentar un año ir vamos a intentar un año de su viaje porque lo hemos hecho siempre cuando es la fiesta del marisco pero lo vamos a hacer también para... os va a encantar y el pueblo es precioso es un año de poder también conocer esto que es de aquí de españa y tenemos que primero fomentar lo nuestro y ser patriótico y luego viajar al extranjero que siempre somos más de bueno nos vamos fuera y no que aquí tenemos cosas muy bonitas muy tradicionales sí la verdad que sí 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 y muy curiosas yo que soy de viajar siempre fuera también lo reconozco yo últimamente pues a lo mejor me viajo más por españa por el tema que sea y dices tú bueno es que que te vas a no sé dónde si en españa es lo mismo pasa pero en españa son las combinaciones de los aviones eso sí que es mucho más fácil viajar a Alemania si no es más fácil a ver yo de Irma Vigo de tardar casi más que llegar a Nueva York o sea es que dice tú es que te vas a Madrid tienes que esperar cinco horas pero si va toda la razón del mundo bueno y aprovechando que estás aquí este va yo ya quiero que me adelantes también para próximamente y va a ser muy próximo y hay cosas que tienes que anunciar no y finalmente que no a lo mejor te viene donde sea el año que te entrevisto pues yo ya aprovecho el tiro para que me digan esto como los artistas si tienes gira 2014 ya este verano pues ya quiero que por lo menos vaya adelantando algo y yo sé que vas a tener cosas muy bonitas y aquí para que todo el mundo disfrute de ella así que cuál es lo próximo lo próximo va a ser el día 1 de junio domingo en el restaurante La Baranda Verde que es el Royal Royal Marbella Tennis Club el casco de toda la vida aunque Olga la dueña me mata pues ahí entonces se hace una fiesta el domingo para para una ONG rusa de niños maltratados socialmente por los padres es como casas de acogidas entonces la fiesta vale 10 euros la entrada es todo el día con un montón de actividades música juegos y tal y cual todo el día jornada desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la tarde y qué cosas podemos encontrar en todas esas jornadas o sea hay ya estipulado puede tal hora tal hora un desfile tal hora tal hora no sé qué la verdad que lo que es concretado concretado bueno lo tuyo si no vamos a hablar de lo tuyo que es más concreto sí porque yo sé que hay sí porque es que aparte yo sé que va a haber baile o sea viene un grupo de baile de niños vienen varias cosas yo lo que pasa que lo tengo un poco bueno pues hablamos de lo tuyo y bueno hay que una cosita hay que el vestido de blanco hay un código de ropa hay que el vestido de blanco entonces lo mío es el desfile que hago el desfile este que hice en Galicia pero con un poquito más de ropa y con las niñas de aquí con mis niñas con mis niñas que hubo alguna que se enfadó porque no fue a Coruña no me digas si me dijo tú ya no me quieres porque como ya no me llevas y me dijo sí 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 pues entonces mi desfile es a las 6 de la tarde al lado de la piscina que es una piscina muy bonita un beach muy chulo y a las 6 de la tarde es el desfile buena hora también para que nos cae bien y el sol que preinauguran el salón de belleza y entonces en la calle vamos a poner una pasarela y va a ser muy chulo eso uno puede disfrutar de verlo si va a ser muy bonito va a ser muy bonito y también va a estar basado en ropa así si la colección es la misma es la misma es la misma la colección es la misma para porque hay gente que además que no va a poder venir el domingo y entonces pues dicen ah no yo cuando ya vaya Luxury y ya si no vas a un sitio vas a otro claro Puerto Banu pues como más cómodo para nosotros para los de aquí porque claro ellos lo van a organizar pues uno y ve a lo mejor de que van a ir más extranjeros y tal pero esto ya es más nuestro de que también todo el mundo de aquí de Marbella, San Pedro, de Puerto Banu de toda esta zona pues puedan ir y disfrutar de este desfile entonces se necesita entrada porque es a ver tú lo puedes ver desde la calle obviamente pero hay una valla porque como le dan un catering y no sé qué pero yo supongo que si se ponen en contacto con el mismo gimnasio les pueden facilitar las entradas sí, porque ellos mismos habrán hecho entre sus clientes habrán hecho también sí, 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 sí claro de publicidad entre los clientes para que vaya claro pues de verdad que siempre nos sorprende y bueno no sé yo este esta feria también y aprovecho porque el día 7 empieza la feria de Marbella el año pasado yo he lucido unos trajes tuyos que han llamado la atención además como hoy día internet es una ventana abierta al mundo entero con los comentarios ha sido precioso que tienen un sello tus trajes que es que de verdad son únicos yo tengo que decir que vamos que he lucido unos vestidos preciosos y que han llamado muchísimo la atención no sé si también puede adelantarnos algo de lo que es la moda plática este año que se lleva, que tendencias hay yo he hecho un estallido este año es como un estallido de flores mucha flor o sea combino a ver que me gusta mucho hacer los passwords entonces este año si ya hasta ahora combinaba este año ya me he pasado ya me he pasado o sea combino muchas flores pequeñas con también se está llevando mucho este año el tema de los cuadros florales o sea que es una tela que parece un jardín entonces fíjate que hemos visto en Dani García precisamente hace poco que nos presentaba de un diseñador ahorita que había hecho ese tejido y tal sí, sí, pues eso son como cuadros bueno pues esas telas yo las he conseguido de Italia y entonces con eso hago los vestidos entonces parece que llevas un cuadro o sea vas envuelta en un cuadro y queda muy bonito queda muy bonito super original y eso tú sabes que aquí lo que es la flamenca la gitana y eso las flores siempre la he llevado también mucho es que lunar yo no soy amigo de lunar tengo ocho trajes de lunares y tal pero me gusta más la flor que lunar sí bueno la he trabado cosas sí, no claro y de hecho por ejemplo en la colección esta saco lunar también porque aparte está de moda pero yo si puedo meto más flor que lunar bueno pues tendremos que ir a hacer una pinceladita de los trajes yo perdí por nada del mundo y los trajes de Esteban que es todo un artista de verdad tú no sabes ni cómo te admiramos Esteban por tu trabajo como eres como persona ya no solo como profesional sino también siempre en una misma línea siempre eres el mismo y son años los que nos conocemos así de verdad enhorabuena muchas gracias y felicidades por tus desfiles tan famoso y conocido ya en todo sitio bueno bueno y sabes que es tu casa que cuando quieras pues a presentarnos algo nada más que tienes que decírmelo y que miraremos los trajes de flamenca muchas gracias Esteban a ti por estar aquí